Ah, Caster, estamos grabando. Olvide mis líneas, lo siento. Te estaremos esperando, Cross. ¡Yay! ¡Corte! Eso estuvo genial, muy buen trabajo. Allen, tráiganme almuerzo, es hora del descanso. Vamos todo mundo, rían, rían, rían. Llenen mi corazón con mucho brillo. Lo único que quiero es una gran sonrisa de todos mis amigos. Alphys, mi espada no está funcionando. Dios mío, méteto. Ven acá. ¡Este pendejo se volvió a trabar! He estado en esta posición por una hora. Por el amor de Dios, alguien despiértelo, por favor. Así que eres tú. Eso que hiciste en verdad dolió. Au. Y sí, me dolió. Wow... Huh? Wow... 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 AAAAAAAAAAAA! Por si a caso... Hmm... Hmmmm... VIOLACI— Ha estado insistiendo mucho en como un humano llegara aquí pronto... No, muy grave al final Ok, te lo dejo ahí y te voy a hacer otro Me gusta ver a Papyrus feliz No, no, es que dice Papyrus, es como que tiene que tener fuerza Tiene que decir Me gusta ver a Papyrus feliz Digo, sería triste Que alguien tuviera que conformarse con No, no, no lo sé No me gusta ¿Eh? Ví a la sierra A ver, estoy grabando Por las dudas, no, no mancha No es justo No es justo No es justo No es justo Hay que tener disponibilidad para elegir ¿No? ¿Cuál está mejor? ¿Cuál está peón? No, weón No es justo Y ahora una recopilación de que videos de Krochara ¡Claro, claro, claro! Sí, te estoy escuchando Te estoy viendo Un momento de un bate ¿Qué pasó? Ah, ya Espera Mal, mal, todo mal No, no me gusta A ver, Chara Esta es una escena Dramática ¿Cómo es posible? ¿Dónde está el drama? Quiero verte sufrir A llorar a todos Con estas lágrimas ¿Dónde está tu parte kawaii? Aquí lo estás haciendo con hueva Con las patas ¿Qué te pasa? ¡Chico, pa! El pincel voló Fue a la puta Ah, papayrus